Fundamentalmente a Brasil, sur de Brasil, el nordeste y Caribe. Ese es el grueso de lo que viaja la gente. ¿A qué playa nos referimos cuando hablamos del sur y norte de Brasil? Hablamos de Camboriú, de Florianópolis, de Itapema. Esa es la parte que estamos hablando. Y lo que es el norte, estamos hablando de Salvador de Bahía, Natal, Recife, Costa dos Agüípe, de Invasahí. Esas son las zonas en que más se mueve en Brasil. ¿Y el resto del Caribe también, no? Sí, el resto del Caribe. Hablemos de Playa del Carmen, de Colombia, de Punta Cana. Se vende algo de Estados Unidos, Miami, Orlando. De hecho, ahora está saliendo ya nuestro grupo el martes de la semana que viene. No, perdón, el jueves de esta semana ya sale nuestro grupo en Familias a Disney. Las quinceañeras y las quinceañeras en crucero que salen el 27. ¿Hay algún otro viaje preparado o hay, digamos, algún sector del mundo un poco desconocido? Sí, el 19 de febrero que salimos con una grupal que yo los acompaño a Tailandia de 17 días. Hacemos todo Tailandia. Previo vamos a hacer una noche antes en París. Y lo vamos a finalizar con Phuket, que es una de las mejores playas de Tailandia. ¿Tailandia es una zona que está en invierno o verano en estos momentos? Están en invierno pero con una temperatura de 28, 29 grados. Es la mejor época para viajar a Tailandia. Estamos hablando desde noviembre hasta marzo. Para evitar todo el tema de tsunami, malas temperaturas y demás. Gracias. Gracias. Gracias.